¿Está usted en buena salud general? ¡Le necesitamos! Estamos buscando personas para varios estudios clínicos llevándose a cabo en Miami Research Associates. Usted podría recibir exámenes médicos sin costo alguno y compensación desde 550 dólares por su tiempo y transporte. Para ver si califica, por favor llámenos al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra Miami al número 84444. Si toma medicamentos de forma estable, también será considerado. Llame hoy para averiguar cuál estudio le conviene a usted. Ofrecemos compensación empezando en 550 dólares y más. Llame a Miami Research Associates hoy al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra Miami al número 84444. Llámenos ahora mismo. 305-665-5151. 305-665-5151. Miami Research Associates. Making a difference for the future.